Bueno, mire cómo está esta tabla. El fin de semana el Instituto Nacional Electoral concluyó los cómputos distritales para la Cámara de Diputados. ¿Cómo quedarán distribuidas las fuerzas políticas? Ojo, 256 diputados para Morena Verde PT. Esto es de mayoría relativa. PAN PRI PRD 42 sumados, porque le fue muy mal al PRI. Cuarta fuerza política. Desplazó el Partido Verde al PRI en fuerzas políticas. ¿Y el PRD qué cree? Perdió el registro. No, se quedó... Quería pasar de panzazo los tres puntos. Ya para que no saques ni tres en el examen. Ya para que no saques ni tres. Pensaba niño, el PRD... No, va a ver Extraordinario, ¿no? Extraordinario, pelas. ¿El PRD qué? ¿El PRD qué? ¿El PRD qué? ¿El perder qué? El PRD, bye. Un diputado para Movimiento Ciudadano y un diputado independiente. Insisto, esto es de mayoría relativa. Vamos a ver cómo quedan las cosas con el asunto de los plurinominales. ¿Por qué? Porque aún todavía está por completarse esos cómputos. Falta que se asignen 200 curules de representación proporcional. De acuerdo con estimaciones, Morena y sus aliados obtendrían, fíjese, de acuerdo con estimaciones, 365 curules en la Cámara de Diputados. ¿Qué es una mayoría calificada? La mayoría calificada básicamente son las dos terceras partes de la Cámara. Dos terceras partes. Hay una Cámara baja integrada por 500 legisladores. Las dos terceras partes son 334. Y Morena tendría más de 360. O sea, mayoría calificada para reformar la Constitución. Ya no solamente para votar el presupuesto, ya no solamente para modificar leyes o reglamentos, simple y sencillamente para modificar la Constitución. Para la Cámara de Senadores, se estima que Morena y sus aliados obtengan 83 legisladores, con lo que se quedarían a dos escaños de la mayoría calificada, es decir, de las dos terceras partes, mientras la alianza opositoria podría contar con 41. Movimiento Ciudadano se quedaría con cuatro espacios. Bueno, faltarían dos senadores, ¿no? O sea, cosa que no me preocupa, ¿no? Seguro lo resolvemos. Aquí tenemos cinco cámaras, a ver si no se las llevan. Aquí tenemos cinco cámaras, a ver si no se las llevan. No, pero esas son cámaras la baja y la alta. ¿Cómo quedará repartido? Fíjese, el Congreso de la Ciudad de México. Échale un ojo ahí, mi querido Rivas. 66 legisladores conforman el Congreso de la Ciudad de México. 33 por mayoría relativa, 33 por representación proporcional. La alianza Morena, Partido del Trabajo y Verde, se queda a un diputado de obtener la mayoría calificada, que dijimos que es, ¿qué, Rodrigo? Dos terceras partes de la Cámara. Pero obtiene 43 sumados. 43 sumados, digamos, el partido con sus aliados, el partido en el poder. Como llegó a esa cantidad, resulta que el fin de semana el Instituto Electoral de la Ciudad de México, con cinco votos a favor y dos en contra, aprobó modificar el proyecto original de designación de diputados plurinominales y siete diputados electos de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Dijeron, bueno, no me puedo quedar con Morena para que no haya sobre representación. Me voy con el Partido del Trabajo, me voy con el Partido Verde Ecologista de México y así, hasta el final del día, somos familia, ¿no? Al fin. Nadie se va a pelear por los terrenos, ¿no? Somos familia acá, entonces, ¿cuál es el problema? Y ahí tiene usted también, Morena, a algunos diputados de conseguir la mayoría relativa.